Hola, ¿qué pasó, chamaco? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué pasó? ¿De qué? Suéltame el grinche ese, a escuchar la mierda esa. Pero, espérate, tú puedes, tú puedes, mira la marmota esta, brother. Machuca, pasale el wifi aquendo, que tiene el celular cortado. ¿De qué? Pasale el wifi aquendo, que tiene el celular cortado. Ah, porque es que se me olvidó que tú eres el del dinero, ¿verdad? Sí, se me olvida, se me olvida. ¿Como cuánto has hecho este año? Este, este. ¿Este? Sí. No sé, este. ¿Qué es eso? ¿Ah? No sé, como seiscientas mil veces lo que tú. ¿Como cuánto? Como seiscientas mil veces lo que tú. Pero es que yo no canto, ¿eh? Ah, Dios mío, ahora no jodime, ¿qué es lo tuyo que ando? Papi, corre carros de carrera ley de ocho, hermano. Ah, pues eso es lo tuyo, los carros míos están a nombre mío. ¿Están a nombre tú? Yo no puedo por la pensión. Bueno, está bien, yo tampoco. ¿No tienes pensión? Espera. Tírame, gendo, tírame para que te cure. Para yo curarme también escuchándote, maricón. ¿Tú quieres que yo te tire? Claro, no que tú me barras, como tú dices. ¿Cuándo? Yo he dicho que te voy a barrer, hermano. Yo no le hago esas cosas a la gente que yo quiero. Si a ti yo te quiero, tú eres el que te vira. ¿En serio? Siempre estás virado, yo pasando dolores de cabeza. Me acuesto a dormir y de repente me levanto. Ya, le voy a Coscú, se viró. Eso es por no hablar con él en una semana. Pero, mira, te estás identificando tú mismo, cabrón. ¿Eh? Que no te llamo en una semana y ya está. Ah, no, que si esto, que si mamá bello. Tú eres el primero, cabrón. Tú entras en guerra con alguien y yo soy el primero que me meto, cabrón. Yo entro en guerra con alguien y allá vas tú, de mi mamá. El primero que te metes, cabrón. ¿Cuándo tú has escrito una tiradera conmigo? Después que yo barro, ahí es que te metes tú. Ah, papi. Yo le hago a las personas 300 videos. Le digo 300 cosas. Ah, está bien. Pero te pones a decir que tú eres el que me escribí. Y tú sabes que el que escribe las tiraderas soy yo, cabrón. Ay, dale, vamos a despegar ahora porque hay gente viendo, cabrón. No, pero yo siempre he dicho que tú eres el que escribes todo. Y mi carrera. Y tu carrera, cabrón. ¿Quién te escribió la tiradera? Tú también, tú. Tú escribes lo tuyo y lo mío. Yo te la escribí, cabrón. Yo te la escribí. ¿Pero cuál es mi función? Nada, cabrón. Hace el chiste y que yo me ría. Qué chiste. Esta mierda. Saca, saca a Santa Cogés, sácalo. Mira, 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 se fue. Pero, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el palo? La pelota. ¿Qué pelota? La pelota está ahí. ¿Qué pasó con el palo? Ay, sí, la pelota. Chicos, pero es que tú quieres prender eso y esa mezcla. ¿Qué? Eso, ahí, eso. Ah, está prendido ya. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Me voy a meter a la pelota en la pelota. Sí, sí, sí. Sí, eso. Sí, eso. Sí, eso es lo que pasa. ¿Verdad? Sí, eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa. Mira Estoy de aquí, cabrón Socio, te fuiste Estoy de aquí Compré comida para ti Come tú, maricón Mira lo flaco que estás, cabrón Estaba para tener los cachetes tuyos, eso Tú eres loco Cabrón, pero mírate a ti, mira la cara, cabrón Parece que te acabas de tirar el moro por toda la cara, cabrón Y tienes ese pelo que parece que tiene una matamalanga en la cabeza Pero y tú, cabrón, que te cogiste tatuar la cabeza Para hacerte que tienes pelo Pero mírate a ti, cabrón Cómo tú te vas a poner pelo en buste, cabrón Mira, cabrón, esto no es pelo en buste, hermano Este es mi pelo, mira Cabrón, parece que tiene una matamalanga en la cabeza Pero y tú, cabrón Que te coge y te hace la microdermación esa Cuando te hagas el reto que vas a tener un lunar verde en la cabeza Ay, mío, si tú sabes que tú no estás en la micro Pues tú no tienes chavo para eso Qué lindo, deja eso, marico Sácalo lo que tienes en los bolsillos ahora mismo, sácalo Sácalo lo que tienes en los bolsillos Déjame ver que tengo los bolsillos Sácalo lo que tienes en los bolsillos Nada, mano, porque estoy aquí tirado Mira, está llamando reloj ahí Sácalo lo que tienes en los bolsillos Sácalo lo que tienes en los bolsillos, dale ver tú A ver qué tiene Esto es de quién tienen los bolsillos, qué, maricón Esto es de quién le mete, mano Tira el Grinch ese Ay, si es de la torta del menudo El menudo cuenta, socio Yo nunca digo que te voy a tirar Yo te quiero mucho, pero es que tú eras un virao Que tú eres un virao, cabrón Tú sabes que tú eres un puerco, cabrón Siempre te estás virando, loco Quédate derecho Es derecho, mira Tanta mierda que has hablado todos estos días Y mira ahora Mira ahora, mira ahora, ¿qué? Quítate, a que no te quitan la gorra ¿Para qué, carajo? Déjame así, cabrón ¿Viste que no te quitan la gorra? Pues ya tienes el cráneo verde Ay, mi hermano Y mira a ti el pelo ese que tiene Que parece que te queda bien Parece a ti este, a Toño Rosario, cabrón Parece un saca Pero mira el tronco nariz ese que tú tienes, cabrón Que parece un pala escoba Cabrón, mira la calva tuya Parece que tiene un cote en la cabeza, mi hermano Yo te hago churna con las pantallas feas esas, cabrón Parece un rockero, cabrón Nos jodimos, nos jodimos ahora, cabrón Dile a la gente quién te hizo la línea de la heja, dilo Tú también La línea de la heja, cabrón Te enseñé yo hasta escribir Te enseñé yo todo lo que tú sabes Tú te hiciste la línea de la heja, tú te la hiciste Tú eres hijo mío, cabrón Tú eres hijo mío, cabrón Ay, yo soy hijo tuyo Tú eres hijo mío, cabrón Tú eres hijo mío, cabrón Tú no escribes desde como del 2008 Mire, cabrón A ti me enseñé a escribir yo Ninguna tiradera Vamos a escribirle una canción por aquí Vamos a escribirla Vamos a escribirle una canción por aquí Tú escribes un chanteo allá Y yo escribo otro chanteo aquí Que la gente ponga el tema A ver Dale, eso está Dale al botón Que tú dices que tú le vas a dar Dale al botón ¿Qué botón, cabrón? ¿Qué botón tienes tú, cabrón? Pírate Párate y pírate Dale al botón A ver, cabrón Mira para allá mariconería Ahí tú, cabrón ¿Qué hable mariconería? ¿Qué está hablando de mariconería? Mira, mira esas pulseras, cabrón ¿Quién tú eres? Huerta del mercado, cabrón Porque si es tú una cubanita, hermano Papi María Nosotimos ahora Mira, como quiera te cojo piedad, cabrón Como quiera te cojo No se meten un like Y estás tú Bah, 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 bah No le dan tanta mierda y tira Pero si tira, mira, te voy a decir Si tira y das ahí en el clavo Te voy a tirar para atrás Pero es una pérdida de tiempo Esto es exhibición Chicos, ¿y qué se supone? Que yo escriba mi tiradera Y te escriba la contestación también ¿No, cabrón? No, cabrón Por bregar bien contigo, cabrón Cabrón, dime el título De una canción De la Alpa y el Omega El título es una Dios mío, el título Tú no te pones los títulos Esos tuyos de concierto vacío Chicos, tú no te sabes ni una canción Y una te sabes tú Ay, más que no me haces ninguna Porque eran también las que te he ido Y yo no quiero saber Llevas virao, cabrón Como seis meses Llevas virao Ay, ¿quién más virao que tú, Kendo? ¿Quién más virao que tú, cabrón? ¿Tú? ¿Más virao que tú, cabrón? ¿Tú? Eres bien virao ¿No es para qué tú te virao, loco? A ti lo único que te quiere soy yo Pero tú no dices Que si yo soy un mamabicho Que esto es lo otro Que sea Que soy un mamabicho Porque te diría Ay, ¿tú sabes qué, cabrón? Que tú dices mucha mierda, cabrón Hablas mierda con cojón Y después te pones así Sentimental Ah, no Que tú le vas a poner mierda a él No, yo hablo mierda Pero yo te digo lo que es, cabrón Yo te lo digo a ti Tú lo coges públicamente Y lo pones Ah, mire, cojo Que si santa cojo Que si esto que es Tú eres, cabrón Que santa cojo Y tú eres un barquilla, cabrón Mira, si el que empezaste a hablar mierda Por internet fuiste tú, hermano ¿Quiere el camarón? ¿Quiere el camarón? Camarón, cabrón Y tú sabes que tú Porque estás comiendo Cabrón, camarón Tírame, estás cagado Tírame, estás cagado, huele bicho ¿Qué hablas? Habló ¿Tú viste eso, machuca? ¿Qué era? Después me llama y me dice Ayúdame a escribirle A tirarle disca al cángel Ayúdame a escribirle A tirarle la parruca Ayúdame a escribirle O sea que tú hiciste Si tú hiciste la tiradera Tú fuiste el que El que le escribiste Lo que yo le tiré A Luillán y al cángel En la tiradera ¿Fuiste tú? Yo no me recuerdo ya Pero tú sabes que yo le escribí Ah, ok No, por favor ¿Tú compres el refresco? Claro, cabrón Ay, yo tengo agua Ayúdame a escribirle Un roundcito con Kendo Chico, pero ¿qué vas a hacer? Una peda exhibición Yo soy el amigo que yo me busco Mira, como ellos no son los que El pobrecito Kendo, mami ¿Por qué machuca no cogele Y le mete las manos a pelota? Mete las manos a pelota, cabrón Otro zángano, ¿no? Otro zángano Cuando se lo ve se lo mamo Vite, machuca Como cambia el tema ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué quieres tú? Llevo tiempo diciéndole Que te tire Te tiene miedo Hasta machuca Te lo dice en la cara A tu mejor amigo Cabrón, que estás tocando, cabrón Me vas a tutar una cancha Abajo techo, cabrón Estoy comiendo, cabrón Cabrón, que tú quieres, cabrón Que yo te tire ¿En serio? ¿Tú quieres que yo te tire? Canto he virado Mira cómo piensas tú, cabrón Es que tú hablas muchas mierdas Que me vas a tirar Que me vas a tirar Tú sabes que tú no tienes nada Cabrón, tú sabes que tú no te salen Ni dos barras, cabrón Si no es que yo te las regalo Cabrón, ¿qué estás hablando tú? Coscullola, cabrón Dime un disco que tú hayas hecho Más duro que el príncipe, cabrón Te has puesto a escribir Con 20 escritores por ahí, papi Nunca te sale nada Como, como, como Como cuando te sientas con papá Que es que cuando te sientas con papá Es que te vuelves Coscullola, está ya ahí No es lo que pasa ¿De quién es el disco el príncipe? Tú, Dios mío Mío Búscatelo, Rilly Búscatelo, Rilly Búscatelo Pues yo quiero ver el Alpa y el Omega La mierda de eso La otra cosa El Kendo Bershon He dicho A ver si me ha No sé, a ver si Cabrón Júralo, júralo Por Dios Que tú escribiste una barra en el Editchon Júralo Pero júralo por Dios Que yo escribí mucho más Que de todas las barras del Editchon Que yo escribí temas del Editchon Tía, diálogo Que charlatán tú eres Inclusive Cuando le escribí a Baby Rastering Terminaba yo escribiéndola Cabrón A Baby Raster y Gringo Cabrón Que lo que yo le montaba a Baby Raster y Gringo Ese del año Era Guácara Que hablas tú Que para eso yo ni te conocía Cabrón Ay, Kendo, por favor Era para allá Tanta mierda que tú eras Porque tú Porque tú formas al frente del público El falso machismo ese tuyo Chicos, si para ese tiempo Tú cantabas hasta distinto Antes de yo llegar Para que tú montas el falso machismo ese ¿Cuál? Si tú eres el que estás diciendo ahí Que quieres guerrear conmigo Que quiero guerrear contigo ¿Quién te dijo eso? Te dije Tírame ¿Tú eres Aquí estás diciéndolo? ¿Aquí tú eres el que lo estás diciendo? No lo esquives Tírame, mi hermano No sigas esquivando ¿Viste? Tírala Tú eres el que hablas mierda Cosa para mí Tú eres el que hablas mierda A ver si es que hablas mierda Me encanta hablar mierda Que saliste grabando videos Este año el Grinch Este año Santa Copa Con el trineo Y cuando el Grinch Y tú Y tú Porque eres un huelebicho, cabrón Porque eres un huelebicho Sabes que te lo digo por la camarita Y te lo digo en la cara también Y no huelebicho Dice en la cara Dice en la cara Madre, cabrón Cuánto me está dicho huelebicho en la cara Dice en la cara Dice en la cara Madre, pendejo Dice en la cara No, sí, cabrón No, sí Pero tú te le miras por el mundo, cabrón Mirote, mirote Mirote que mirote Mirote, escúlpate Mirote que mirote Mirote Que hablas así Como si estuvieras hablando Fue en el grinch Este año Santa Copa Este año esto Los otros Para que tú haces eso Para llamar la atención Tirando a la nueva persona Que tú dices Que esto, hermano Que esto, lo otro Que aquello, lo otro Que qué Mira que entonces Es que estás tirando Eres tú Y es que estás Cabrón Ya no te voy a tirar a ti Que voy a tirar yo a ti Eso es lo que tú estás hablando Oye, tírame Tírame No esquive, dale No esquive, dale Tírame Oye, tú eres una barquilla Pa' mí ¿Qué? Chico Chico Mira Machuca Como se ríe de ti Mira Machuca Como se ríe de ti No, no, Machuca No se está riendo de mí Machuca se está riendo De lo que tú estás diciendo Cabrón Coscu Yo me llego a poner pa' ti Cabrón Ya, tú sabes Cabrón, no te hagas el loco Tú sabes ¿Qué? 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 Chico, estás loco hermano Está montando el falso por aquí Está bien, que esto Pues no me tire Está bien, dale Pero ahora estás también Entonces, muchachos ¿Ustedes crees que me los voy a apuntar contigo así? Tú eres loco A apuntártela conmigo, mi hermano Que ahora mismo no puedes guerrero Ni con, ni con, este ¿Cómo se llama este? Ni con Chico, pues yo no estoy pendiente A ninguna guerra Yo estoy pendiente ahí A grabar los videitos Que tengo que grabar Ah, pues no Esto está muy La, cabrón Tú puedes guerrero con, este ¿Cómo se llama este? Peter Languira Y con esa liga así, cabrón ¿Con quién? ¿Con quién? Con, este Con, qué sé yo Con, tú sabes, cabrón Tú puedes guerrero con 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 Dime Con 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 Contigo 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 ¿Qué pasa contigo? No sé Tanta mierda que tú Hablas de que vamos a guerrarle Que esto es lo otro Es que no Es que hablas mierda Eres tú Tú eres el que hablas mierda ¿Yo? ¿Tú? ¿Quién por qué dijo Que no va a haber Santacos este año Que esto es lo otro Que aquello es lo otro Porque tú estabas diciendo Que yo era un huelebicho Que no sé qué ¿Qué? ¿Qué te estoy diciendo Que yo era un huelebicho, cabrón? Yo te estoy diciendo Que no va a haber Santacos Ah, pues está bien Que no va a haber Santacos ¿Por qué? Porque yo digo Que no va a haber Santacos Porque lo digo yo ¿Por qué? Porque lo digo yo Porque me da la gana Decirlo Porque me da la gana Decirlo Está bien Pues no va a haber El Grinch tampoco Porque este año No te lo voy a escribir ¿Eso hay que verlo? Hay que escucharlo, cabrón Hay que dejar de hablar Tanta mierda Y escucharlo ¿Escuchar qué? El Grinch tuyo Escribiéndolo sin mí Mira, cabrón El Grinch sale Sin ti o sin mí Pero tu Santacos No sale sin mí El Grinch sale Sin ti O sin mí ¿Quién lo va a sacar? ¿Machuca? El Grinch Él es una persona aparte Ah, ok Ya está Ya está Pues el Grinch Las veces que ha salido La embarrío Sí Bien, barrio ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Yo no sé quién Le ha ganado al Grinch Esa es la que no sé El Grinch mismo Se ha derrotado Porque ha sido una mierda Siempre que sale Y con todo Y que te ayude a escribir Cabrón Pero no lo interpretas Cabrón Que ya está haciendo Las poesías Cabrón Tira la gallego Cabrón Ah, porque es que tú Cantas bien cabrón ¿Eh? ¿Verdad? ¿Qué carajo esto ahora mismo? ¿Hay gente viendo? ¿Ah? Hay gente viendo Toda la conversación Hay gente aquí Claro Claro No, estamos tú y yo solo Eh, tú hablas mucha mierda Y después como que te da sentimiento Y dice Coño, cojo En verdad Ha hecho coño Cojo Ha hecho cojo Greta Ha hecho cojo Esto Ha hecho cojo Aquello Ha hecho cojo Diez Ha hecho En verdad Pero eso Un virao Loco Pues yo soy un virao Pues entonces ¿Qué vamos a hacer cabrón? Pues tírame entonces Te me viras a ti cabrón O te viraste tú cabrón A mí te me viraste a mí ¿Cuándo? Ahora yo no entiendo ¿Por qué estás tú te has virao? Pues yo ni entiendo ¿Por qué dejé de hablar contigo? Pues yo no entiendo Yo no entiendo ¿Dónde es que sale tu virazón? Porque dejas de hablar conmigo cabrón Si yo es que dejas de hablar contigo cabrón Yo es normal Es normal Porque deja Porque no me habías llamado Porque yo no te había llamado Por lo que puede ser Yo no entiendo ¿Dónde sale tu virazón? Yo no entiendo Está bien Pues porque Entonces Este Porque la relación contigo Hay que darle mantenimiento Porque si no dejas de hablar contigo Te viras Porque si yo te voy a hablar contigo Me viro y hago ¿Qué cabrón? Tú eres el que uno No te coge el teléfono Tres días Y hasta Ah mira No va a haber Santa Copa Mira cabrón ¿Qué me importa a mí cabrón? Llamar o no llamar Eso es lo que te estoy hablando a ti Que uno no te llama Y tú te viras Y después te inventas Un montón de mierda De que Pacho El árbol La cosa Mira Saca Pacho No te metiendo a Pacho En esta vuelta Que Pacho No tiene nada que ver Sí Pues saca Pacho Cabrón Tú eres un hombre Pero no te estás hablando de él Tiene un bicho y dos bolas Mi hermano Yo los tengo Y los tengo bien puestas Pues tú se nos estén metiendo Otros hombres que te defiendan Cabrón ¿Qué pasó? Estás cagado Que me defiendan a mí ¿Quién? Yo busco que me defiendan ¿Qué te pasa a ti? Loco En verdad En verdad En verdad Es que claro Y todavía si falta También lo voy a demostrar Pues te falta Así que demuestra Muchacho Pues lo seguiré Demostrando Que yo mismo me defiendo Yo sí que no necesito Que nadie me defienda Es verdad Pues sigue defendiéndote Papi No Ahora a ti también Que yo no me defiendo También dilo No, no Tú no te defiendes Tú nunca cabes No te defiendes No, tú te defiendes Tú te defiendes muy bien En las redes Específicamente Muchos doctores No, de frente Es que me defiendo bien Ah, pues de frente Es que me defiendo bueno Pues de frente Es que te tienes que defender Caballo De frente Y de tanto el micrófono Mi hermano Porque ¿De qué estamos hablando? No quiero poner mierda Porque por ahí Habla lo que sea Quien quiera Es que no hay que hablar Por aquí Cosas de la calle Ni nada de eso Sí, él está hablando de eso Yo estoy hablando de yo De que yo me defiendo Claro Le vas a tirar O le vas a tirar Ahí está, Machuca De cuál dile, Machuca Machuca Tú sabes que él no se atreve Mira qué lindo Mira qué lindo Y tú sabes que cuando él Está como el titán ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes que tú no te atreves A tirarme Que tú sabes que cuando tú estás Como el titán Y cuando me estás hundiendo A los últimos Tú sabes que la única balsa Que te dé esto Para agarrarte Para que no te mueras Soy yo, hermano Chico, ¿qué balsa hablas tú? ¿Qué balsa hablas tú? ¿Qué balsa has tirado tú? La soba que te tiro yo Bueno, ya no te tengo Que tirar soga Porque ya tienes la soga En la cabeza amarrada, maricón Cabrón Todo el que te conoce Todo el que me conoce Todo el mundo sabe Vamos a hacer una encuesta Que la gente te diga ¿Para qué ves? Una encuesta Sin guerra Una encuesta nada más Para que vos veas Como te parto el jetter Vamos Es que yo creo que hice Una encuesta, papi Tú no la viste 99% conmigo 1% contigo Siendo cabrón ¿Dónde hiciste esa encuesta? ¿Esa encuesta la hiciste Ahí en Palma? Mi hermano Tú en verdad Oye, usted Era mi hermano De verdad Y Ajá Sí, sí Porque te diga Y de repente Se ha convertido En un insecto Se ha convertido En un puerco Se van a hablar Mierdas de mí Sí En todos lados Las mierdas de mí Sí El saltaclor no sale Sí Porque no sale Porque no sale Porque no sale Porque no sale ¿Por qué? Porque yo lo digo Porque yo lo digo Porque yo No, no digo nada Solamente eso Porque yo lo digo Ajá Porque quiere decir Que tú escribiste Tú no escribiste Ni la tirajera Ni la tirajera No, porque tú eres el que escribe todo Ni nada Tú va a escribir todo 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 lo escribo yo Todo 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 Esa comida que estás comiendo A la cocina Tú Esa gorra que tienes puesta La hacés tú Tú haces todo Pues si yo no escribo nada Y tú no escribes todo Pues escribe la tirajera Y tíramelo Y no hables tanta mierda Cabrón ¿Qué pasa? No ronques tanto Oh, mira qué bravo está comprando babilla por ebay babilla por ebay cabrón si antes supiera lo pendejo que tu eres cabrón ay que es que tu eres bien bravo es que yo soy bravo cabrón en que yo te conozco hasta donde yo se hasta donde yo se yo voy invisto hasta donde yo se por lo menos invisto en que? que guerra has tenido tu no no todo el que ha querido festejarme nunca ha podido todos desde aquí hasta allá con quien toque rea todo el mundo personas de la música no de la música por todos lados nadie nunca el maleante ay Dios mio yo me estoy hablando de maleante ay Dios mio te estoy hablando que yo me he defendido bien papá dentro de la música y fuera la música en donde los torneos de karate esos que tu te apuntas en karate yo cogí clases de kickboxing no te dejo que ya no voy a gastar una vez no está bueno cuéntame para tu ya no la tiras la bien cabrón que me den ganas de tirarte si yo no tengo nadie que me escriba no es loco tirame tu por qué no me tiras tu tirame tu tú no eres el que escribe esto tirame tu para ver para yo buscar a alguien que me escribe entonces pero tirame tu pero es que yo creo que es el que está invisto ya cogiste wifi si es que el carro me da wifi dale cabrón no te debes de agitar que la comida después te cae mal dale dame a lo que yo busco a alguien que me escriba mira tú me tiras con el santa co lo saca para que la gente vea santa co pa kendo cabrón santa co pa kendo cabrón si para que la gente vea que santa co sale que kendo dijo que no y que el cú lo saco como quiera pa kendo cabrón no se para que la gente vea que es verdad lo que tu hablas marejo las cosas que yo puedo decir de ti la gente ya las sabe cabrón y las puedo decir yo también y las digo yo también yo lo sé que te pasas diciendo los likes que yo me meto pastillas y todo eso que 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 te pasas diciendo los likes que yo me meto pastillas que yo estoy empastillado que esto de los otros que si aquello bien cari a jodimos ahora bebé esta timidita mira para allá como hablan con un maricón pues dale que no te dejo porque pero que vas a hacer macharrán dime macharrán no nos dijiste nada papi simplemente cuando hagas un like va a salir santa co cuando yo hago un like yo hago santa co a una persona que esté en mi en mi tú sabes en tu que en tu que dime en tu que tú lo que te quieres gustar una huirita por ahí una huirita tú estás esperando una huirita una huirita como quien porque más dura que tú ni nadie cabrón a ti parrón una huirita una huirita está esperando una huirita para decir para decir viste que saqué santa cos una huirita así le tira a gente así que que o no salen contigo no te van a contestar así eres capaz de venir y tirarle a don así que sabes que don no te va a contestar así viene y le tira a don que me mame el bicho también cabrón está esperando huiritas así ay maria esta huirita está buena y que huirita tú eres no está buena tú yo dirá mami tú cabrón que yo que anuncias un disco y sale seis años y todavía no es verdad es verdad te la doy para que tú veas que para que tú veas que que lo que es verde es verdad yo te la doy es verdad digo que vas a sacar las cosas y no las saco me quedo en casa viendo cartoon network la gente quiere la gente oye mucha mierda has hablado de que santa cos el grinch la cosa pues tíra me cabrón que te estoy diciendo que si tira y das en el medio me la contesto para que de eso vea a todo el mundo que yo no escribo pero tienes que dar en el medio cabrón no me hagan una porquería como la que hace esta gente está esperando una huirita más huirita que tú no hay nadie cabrón y porque no tira a ti cabrón para eso le tiro a este a aquí en CD dígara no voy a decir a quien a a a a a a a que me salga el bicho así como que te parís cabrón lo que le voy a hacer a cosco es una barriga y que pasa pues barreme cabrón no le está esta mierda cabrón no es que yo tengo que buscar a alguien que me escriba tienes que tú me puedes hacer diez minutos diez minutos de tirajera y yo te lo juro por Dios y por mis hijos que yo te escribo nada más oye porque eres un tremendo trill y eres un bacalao eres una mierda te escribo un minuto nada más escribo una tirajera de diez minutos yo escribo una de un minuto y en un minuto te barro cabrón cabrón si tú me ganas a mí en una barra yo me quito de la música para siempre yo no vuelvo a cantar si tú me ganas a mí una barra una una cabrón en mi peor día tú escribes la mitad de lo que escribo yo en mi peor día en el peor que yo tenga al loco te quita de la carrera en el peor mío tú no escribes papi la mitad te quita de tu carrera me quito no vuelvo a cantar en mi vida me lo digo aquí públicamente que me gane una barra no es ni la canción una barra un punchline uno uno que me gane es un punchline y yo no vuelvo a cantarle la música cierro mis cuentas ya no vuelvan a saber eso es lo que falta cabrón que cierren tus cuentas cabrón porque dale voy a ti pues voy a ti dale voy a ti dale zumba vente voy a ti zumba muchacho zumba tú no has conocido a alguien cabrón que le meta más duro que ella ni lo has conocido tú no has conocido a alguien que yo le tenga que escribir más que a ti cabrón claro antes ¿por qué tú por qué tú vives con eso de decirle a la gente ay olé no que si yo le doy al botón y yo soy tan bueno cabrón que te las dejo pasar yo y bendito déjalo para que ando se busque su pautita bendito que dices ahora que tú eres el que me escribes a mí mira si tú eres un charlatán mira por favor que ando mira estás ahí en con la si tú eres un charlatán que ahora estás diciendo que tú me escribes a mí virao ahora la gente cabrón de que tú estás virando así sin razón inventándote cosas inventándote las cosas inventándotelas nada más te un bicho tira huele bicho tú estás hablando de bicho con tu espacuera eso es malo estar hablando mierda loco deja de estar hablando y tira cabrón deja de estar hablando y tira saca el santacón tú dices que el santacón no sale sin sacalo pero sacalo a ver tengo que hacer el santacón primero pero tengo que ver para quién lo hago se lo hago a alguien y te dedico a ti nada más ocho barras y en esas ocho barras te voy a enterrar lo que te cae de carrera y después de que vas a vivir te vas a pasar por casa para yo bregar contigo coge esto para que te defienda coge ¿sí? ah ok coge para que te defienda coge para que te defienda huele bicho coge 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 ¡guau dinero! que tú eres el de la torta como esto el de la torta tú cansa eso te digo yo a ti anda mierda mera cabrón a ti mera mejor que tú quieras verlo pues cagao me gana un punchline un punchline uno que me gane de la torta es lo que te deje